¿Qué tal? Sí, me pareció que... a pesar que nosotros venimos de la altura también subir un poco más siempre cuesta creo que eso nos obligaba a salir a jugar de gol y gol somos dos equipos de altura, entonces eso quisimos hacer por ahí pudimos completar las chances antes pero bueno, se dio no es la primera vez que hacemos goles sobre la hora habla de lo metido que estamos hasta que termine el partido así que, nada, un partido bastante trabado y que al final se puede sacar, como tú dices la fecha pasada nos tocó descansar entonces teníamos que meternos de nuevo al vuelo de arriba Sí, respondiendo a tu pregunta, significa mucho porque la Liga 2 es muy difícil te lo digo, que es la primera vez que me toca jugar Liga 2 y creo que al 90% del plantel que tenemos nos encontramos con escenarios bastante difíciles la apertura, hemos ganado como 9 partidos seguidos y sin embargo ganamos el título al último minuto entonces habla de que no nos podemos relajar queremos ascender directamente obviamente ganando de clausura conseguimos ese logro entonces, como te dije, somos de altura y nos obliga a venir a ganar entonces, así van a ser todos los partidos dependemos de nosotros para ascender directamente y es lo que el grupo quiere y lo mantiene como le respondía a tu colega en la anterior buscamos eso, buscamos ascender directamente obviamente queremos evitar una final si te van a elegir ascender directo pero al final les odio que vamos a buscar ascender directo y ya quedó demostrado en la apertura que tenemos que ganar dos no nos queda de otra los equipos se hacen muy fuerte con nosotros también nos cuesta muchas veces ganar, como te digo nos hemos encontrado con muchas cosas buenas el estadio no lo conocía la verdad está bastante lindo no lo tenía mapeado creo que se puede mejorar la cancha para que se pueda hacer un espectáculo mejor pero está bastante lindo nos encontramos con estas cosas que no conocemos pero es una liga bastante dura que queremos resolver lo más rápido posible a nosotros nos pusieron el cartel de favorito cuando pasó todo este tema que nos descendieron en mesa y la verdad no le corremos al chocate no le corremos a esa presión que nos pusieron creo que buscamos ganar en todas las canchas hoy lo demostramos por ahí hoy era la localidad más complicada que teníamos por un tema de altura pero como te digo yo lo iterativo la liga 2 es una liga bastante difícil que no se nos hace fácil a nosotros, a nadie entonces no podemos dar ventaja porque vuelvo a ser iterativo en la apertura hemos ganado 9 partidos seguidos me parece y al final no nos alcanzaba terminamos resolviendo la apertura del otro minuto entonces eso nos habla de una competitividad que hay con nuestro equipo Sí, como tú dices nos tocó perder el primer partido descansar el segundo y empatar el tercero entonces ahí nos sacaron una ventaja que fue importante que nos costó mucho al final recuperar pero así como nosotros nosotros teníamos la obligación de cuando venimos acá salir a ganar a la Forza Subarte al ser de altura también creo que se vio con la misma obligación en Cusco entonces se hizo un partido difícil como dice el Colo Pablo tenía poco tiempo con nosotros y no es una excusa porque Pablo tiene una idea del juego totalmente distinta a la del modo anterior entonces no mejor ni peor sino distinta y es complicado para un grupo agarrar esa idea tan rápido creo que con el pasar del tiempo lo hemos agarrado un poco mejor y bueno los refuerzos que hemos tenido también algunos conocen a Pablo entonces creo que eso va a facilitar las cosas para el clausura gracias 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 gracias